Pues sucedió que comiendo un día al rey unas sopitas, se le comenzó a menear un diente. Alarmóse la corte entera y llegaron, uno en pos de otro, los médicos de cámara. Ataronle, pues, una hebra de seda encarnada y el médico más anciano comenzó a tirar, con tanto pulso y acierto, que a la mitad del empuje hizo el rey un pucherito y saltó el diente tan blanco, tan limpio y tan precioso como una perlita sin engaste. Mas esta señora, amiga de lo tradicional, resolvió que el rey Bubi escribiese a Ratón Pérez una atenta carta y pusiese, aquella misma noche, el diente debajo de su almohada. Como ha sido y es uso común y constante de todos los niños desde que el mundo es mundo. El rey puso con mucho primor debajo de la almohada la carta con el diente dentro y sentóse encima dispuesto a esperar a Ratón Pérez. De pronto sintió una cosa suave que le rozaba la frente, incorporóse de un brinco sobresaltado y vio delante de sí, de pie junto a la almohada, un ratón muy pequeño con sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo crudo y una cartera roja terciada a la espalda. Gracias por ver el video.